Hola, ¿qué vienen? Hola, ¿qué van? Hola, familias, ¿cómo les va? Les quería contar que el domingo se celebra el Día de la Familia. Seguramente ya les contaron las otras señas que hay diferentes tipos de familias. Yo les quería proponer hoy que juguemos con nuestras manos, haciendo que nuestros dedos son los diferentes miembros de la cantidad de familias que podemos encontrar. Por ejemplo, este dedo es la mamá, este dedo es el papá, el del medio es el hermano, con la nena de la mano, el chiquito va detrás, todos salen a pasear. Pero así podemos formar un montón de otras familias con una canción. ¿Me acompañan? A la una, a las dos y a las tres. Este dedo es la mamá, este otro es el papá, el del medio es el hermano, con la nena de la mano, el chiquito va detrás, todos salen a pasear. Pero en esta familia hay dos mamás, dos hijitos y un perrito. Este dedo es la mamá, esta otra es la mamá, el del medio es el hermano y la nena de la mano, el perrito va detrás, todos salen a pasear. Y me encuentro con otra familia que tiene dos papás, un abuelito, una nenita y un gatito. Este dedo es el papá, este otro es el papá, el del medio es el abuelito y este es el hijito. El gatito va detrás, todos salen a pasear. Y me encuentro con otra familia, donde está la mamá, con todos sus hijitos y un hámster. Este dedo es la mamá, este otro es el hijito, esta otra es la nena y el chiquito es el bebito. El hámster va detrás, todos salen a pasear. Y así nos encontramos con un montón de familias, donde importa es el amor que se tienen entre ellos. Así podemos ir jugando e inventando todas las familias que nos imaginemos. Les mando un beso enorme y los quiero mucho. Y muy feliz día de las familias del domingo. Mua!